¿Cómo sumar y restar fracciones? Te lo explico en un minuto. Recordemos que una fracción se compone de un denominador que nos dice en cuántas partes se divide nuestro entero y un numerador que nos dice cuántas de esas partes deberemos tomar. Cuando tenemos una suma con mismos denominadores, todo es más fácil, porque solo debemos sumar los numeradores conservando el mismo denominador. Pero cuando hacemos una suma o resta heterogénea, es decir, con diferente denominador, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los denominadores. En este caso, 4 por 8 da 32. A continuación, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador, en este caso 3 por 8, que da 24, y el primer denominador por el segundo numerador, en este caso 4 por 5, que da 20. Es decir, hacemos una multiplicación cruzando. Por último, debemos hacer la suma o resta de los productos de la multiplicación cruzada, y tenemos nuestro resultado, listo para hacer una simplificación sacándole segunda o cuarta y representándole entero que logramos conseguir. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.